Gracias por ver el video. Como no se tenían registrados durante mucho tiempo, donde ya se sabía que existían grandes ciudades en el Petén y en Yucatán, en la península norte de Yucatán, la parte sur de Quintana Roo estaba olvidada y estaba olvidada por mucho tiempo igual, en los años 20, tanto Thomas Gann como Raymond Merwin son los primeros en llegar a la región, en registrar y dar un poco de conocimiento. La existencia de Sivanche, pero Sivanche igual quedó en el olvido por muchísimos, muchísimos años, hasta que finalmente, hacia 1987, el doctor Enrique Nalda fue el que empezó las investigaciones ya en el sitio, reubicó el sitio, se empezaron a hacer las investigaciones y de ahí hasta, al menos, la muerte del doctor Enrique Nalda en el 2010, hubo una continuidad de trabajos arqueológicos. Hoy en día, me parece, hay una iniciativa nuevamente de retomar las excavaciones y sobre todo dar mantenimiento al sitio. Vamos, pues, entonces, con Sivanche, este es nuestro mapa. Igual, Sivanche lo podemos ubicar en el Preclásico, con una ocupación que, según, prácticamente todos los datos vienen del doctor Enrique Nalda, entonces, no lo voy a estar repitiendo continuamente, siempre y sencillamente, las investigaciones arrojan datos desde el Preclásico medio de ocupación en Sivanche, es decir, como desde el año 600, 700 a.C. hay ocupación ya permanente en Sivanche, pero la arquitectura que vamos a revisar, también tiene su máximo apogeo y desarrollo durante el periodo clásico, que sería este nuestro esquema, ¿no?, nuestro mapa. Igual vamos hacia la parte sur de Quintana Roo, y ampliando la región, en el mapa que ya habíamos revisado, al norte, aproximadamente a 30 kilómetros de distancia de Coconlich, se encuentra el sitio de Sivanche, aquí en este punto. Sivanche, hoy en día sabemos, se trata de una enorme entidad urbana, la cual generó arquitectura monumental, y sobre todo un patrón de asentamiento disperso de gran tamaño, de gran dimensión. Algo que no se ha podido hacer es, justamente, definir exactamente bien en dónde termina el sitio arqueológico de Sivanche, y en dónde empiezan, aparentemente, otros sitios menores, ¿no? Al menos en un radio de 30 kilómetros, hay una continua ocupación de casas, habitación, de residencias, de conjuntos habitacionales, en un radio de 30 kilómetros alrededor, ¿no?, para la redundancia, del núcleo urbano de Sivanche, ¿no? Esto nos habla de lo impresionante que debió ser esta zona, total y densamente poblada y ocupada, ¿no?, Sivanche. Muy cerca, además de Coconlich, se encuentran otros sitios como Xcabal, de también recientes investigaciones arqueológicas, y poco más al norte, un sitio llamado El Resbalón. Esto no lo perdon la vista porque lo vamos a citar más adelante, en nuestro contexto de la revisión del sitio. Este es el plano de Enrique Nalda y Lucevelia Campaña, elaborado en 1994, de lo que sería el sitio de Sivanche. Durante mucho tiempo se pensó que Sivanche, este grupo arquitectónico, era uno, y más al norte, un conjunto arquitectónico que ya había sido reportado anteriormente, llamado Kinnishnan, se pensaba que era otra ciudad, otra entidad política. Hoy en día sabemos que no, que tanto Sivanche, el grupo que conocemos como Sivanche, el grupo llamado Kinnishnan, el llamado grupo central o Lamay, el grupo Tutil, que se encuentra en el extremo poniente, y el grupo Katul o Katal, este de acá, todos forman parte de lo que sería el núcle urbano de la gran ciudad de Sivanche, con una serie de grupos dispersos, y aunque no se ha mapeado del todo bien, se sabe que hay SACPES o sistemas de calzadas tlánticas que intercomunican a los grupos principales y que van también hacia las afueras de estos grupos principales. Entonces, bueno, todo parece que va a ser, insisto, una de las urbes más extensas de la región. Hay aproximadamente una distancia de dos kilómetros, de dos a tres kilómetros entre los grupos arquitectónicos. Entre el Sivanche y el Tutil hay como dos kilómetros, y otros dos, dos y medio, del Sivanche hacia el Kinnishnan, igual del Tutil hacia Kinnishnan. Un SACPES reportado por el doctor Nalda es el que va y conecta a Tutil con Kinnishnan de manera directa. Aunque se presume que cada grupo arquitectónico debió tener su propio momento de auge, todos debieron coexistir, al menos entre el clásico temprano y el clásico tardío. Aunque se sabe que algunos otros grupos arquitectónicos tuvieron una presencia de ocupación más antigua, como Sivanche o como Kinnishnan, que tienen evidencias del preclásico, mientras que el grupo Tutil tiene evidencias incluso no del preclásico, pero sí de ocupación hacia el clásico terminal, es decir, es ligeramente más longevo este sitio. Lo particular es que se presume hacia el año 1100 todo el grupo de Sivanche, todas las ciudades de Sivanche se abandonan, pero hacia el postclásico hay un regreso hacia muchos de los conjuntos arquitectónicos por poblaciones culturales nuevas, sobre todo ligados hacia las tradiciones de la costa oriental, que hacen depósitos de ofrendas sobre los escombros y las ruinas de los edificios anteriores. Hay mucho depósito de figurillas de cerámica del tipo llamado Chetmul, que es una cerámica muy prototipo que ya realizamos de Mayapán, por ejemplo, del postclásico ya, postclásico Tardío, y de la costa oriental, aunque ya también revisaremos más adelante. Vamos directamente hacia el grupo principal, el grupo Sivanche, que le da el nombre a toda la ciudad. Este es el grupo arquitectónico, al igual que como en Kobulich. Las curvas de nivel juegan un papel muy importante para diferenciar las zonas de aguadas, las zonas de acalchés, las zonas de bajos, de las zonas elevadas, libres de inundación y propicias para la edificación, para la construcción. De ahí se destaca, por ejemplo, las curvas de nivel de una parte elevada en el grupo desconocido, en lo que se conoce como la gran acrópolis, este conjunto arquitectónico, o la pequeña acrópolis, esta de acá. También hay unas curvas de nivel muy interesantes que separan a la llamada Plaza Gán, en un nivel más bajo, de la Plaza Chivalvá, en un nivel más alto, de todo este conjunto central en el cual nos vamos a concentrar el día de hoy, pero que empezaremos por un edificio que pareciera estar ligeramente aislado hacia la parte norte del grupo central, conocido como el edificio 6 o el edificio del 20. Este es el edificio, que es un edificio que también tuvo al menos dos etapas constructivas. Lo que alcanzamos a ver, que fueron parte de las excavaciones que hizo el doctor Nalda en el edificio, fue la consolidación de la subestructura, prácticamente como en los ejemplos que revisamos de la Manai y de Kokulich. La superestructura, la última fase constructiva, estaba en tan mal estado de conservación y no era de tan gran espesor en cuanto a rellenos, que finalmente deciden desmontarla y conservar una subestructura en un estado aparentemente mucho, mucho mejor. Se presume que el templo, el que corona hoy a este basamento, es de la superestructura, de la segunda etapa constructiva que estaría fechada aproximadamente hacia el año 600 o 700 después de Cristo. Aunque ahorita vamos a ver un dato que fecha justamente al templo en la parte superior. Mientras que la parte baja, la subestructura es muy interesante y muy compleja, sobre todo por el perfil arquitectónico que presenta. viéndolo un poquito, ah, creo que viene, aquí está. Hablamos de talud tablero donde el principio es harían una esquina remitida los taludes tableros, por eso el escalonamiento aquí, por eso las caras laterales del tablero están perfectamente bien manufacturadas en este detalle de molduras inferior, superior y panel del tablero con talud porque tendríamos una esquina remitida como el tipo de arquitectura del Petén como la que revisamos del templo de los mascarones de Coconlich sin que fuera esquina redondeada pero sí remitida o escalonada como también se le llama pero empleando el elemento arquitectónico de talud y tablero con además la proporción más clásica de Tepihuacana de 2 a 1 entonces esto hace muchísimo ruido al mismo doctor Nalda le hacía mucho ruido la presencia de estos elementos arquitectónicos pero él no atribuía una presencia de Tepihuacanos ni una influencia directa de Tepihuacanos sino posiblemente esas referencias de lo Tepihuacano como ya habíamos platicado da prestigio son elementos de élite y todo el mundo como platicábamos ya en las sesiones anteriores todo el mundo quiere su edificio Tepihuacano en su ciudad ¿no? por la referencia del tablero Talud se presume el edificio debió ser construido entre el año 350 y 550 después de Cristo según indica el doctor Enrique Nalda en cuanto a su construcción por su parte este edificio fue recubierto por un nuevo basamento planidal no he leído ningún informe donde diga si se tiene el principio de cómo fue esta sobreposición qué perfil arquitectónico tendrían los nuevos cuerpos del basamento y prácticamente todas las descripciones o todo lo que lo que reporta el doctor Nalda ya se centran en lo que sería el templo en la parte superior el templo es un templo de dos corjillas paralelas la corjilla frontal tendría tres vanos de acceso mientras que la corjilla posterior con tres vanos los tres vanos también los conducen directamente hacia una sola habitación sin que tuviera muros intermedios que se pararan en tres recámaras o en tres cámaras hacia la parte interna lo que se alcanza a observar en los restos que se mantienen de pie es el arranque de una crespería aquí en la parte más alta del edificio esto es el muro central con el arranque de la bóveda en Saregiso en esta porción los grandes muros que acumulaban los tres vanos de acceso y los muros en su acabado de las esquinas que presentarán ya una particularidad algo que también define y describe el doctor Nalda como un elemento característico de Sivanche pero que nos hará ruido encontrarlo en un sitio llamado Calakmul en la siguiente sesión es la presencia de ahora pilastras pareadas aparecen dos pilastras que enmarcan un panel en la parte media o central del muro y que seguramente todo esto formaba parte de un alarde ornamental me parece que estos bien podrían ser estos como paneles como los que se aparecen en la región río Béc con elementos ornamentales sin que fuera una tradición río Béc ni que tuvieran ningún tipo de influencia estos son de hecho mucho más tempranos que aquellos del río Béc que serían ya del clásico tardío estos serían por ahí del año 550 600 después de Cristo 700 a lo mejor cuando muy tardío pero ahorita vamos a ver directamente una evidencia de cronología para el templo una vez que queramos entrar esta es la fachada principal esta es la escarinata un pequeño descanso y ya finalmente el acceso hacia el templo aquí viene la gran particularidad de Sibanché y de otros sitios de Sibanché como por ejemplo el Balón ¿no? este y que además se reporta también para la parte norte de la Bécd en un sitio como Río Azul que también revisaremos en este modo la gran particularidad de eso la primera corjía esta se encuentra abovedada pero el cuarto es bajo en cuanto a la bóveda con respecto al cuarto posterior cuya bóveda cierra hasta acá para verlo un poquito en detalle y con escalas humanas aquí está el cuarto frontal aquí cierra la bóveda y el cuarto posterior alcanza esta altura prácticamente el doble de altura de su bóveda la gran particularidad de esto es que en la tradición constructiva de Sibanché pareciera ser que aprovechan la presencia de la crestería apoyada en el muro posterior para que esta construcción de mampostería les pueda otorgar una mayor altura en la parte de atrás es decir el techo en realidad se enraza o se termina más o menos aquí y aquí al exterior en fachada aquí tenemos el interior y esto es lo que quiero que veamos este es el nivel del techo aquí está arrancando la crestería en fachada pero la crestería está hueca por dentro porque la bóveda del segundo cuarto de la segunda cámara es más alta entonces están aprovechando ya esta altura que les está dando la crestería al exterior para tener una mayor altura en su cuarto interior y también están aligerando el peso de la crestería no solo eso y esta foto es bien interesante la particularidad de este sistema constructivo es la generación de a la altura media de la bóveda de la bóveda alta están generando un tampanco estos son los morillos de soporte aparentemente al proceso constructivo y aquí tenemos los morillos totalmente cercanos unos de otros con piedras para formar una loza un pequeño murete y de alguna manera se subían e ingresaban a este tampanco y le daban una función al tampanco posiblemente para almacenar objetos me parece que no tendría alguna otra función estos tampancos pero bueno ahí lo vemos la cronología del edificio bueno el edificio si dime perdón la cronología viene en la misma dirección o en el mismo si la misma dirección que en la la misma inclinación si exactamente es como paralela a la inclinación de la entrada de la bóveda en la parte externa gracias de nada ¿por qué se conoce como el edificio del Vintel? justamente no recuerdo quién fue la persona que le dio el nombre de Sivanche me parece que fue Tomás Gan y el nombre de Sivanche significa escritura en madera y esto hace referencia justamente al hallazgo de un Dintel que hasta el 2005 me parece 2006 se mantuvo in situ y en ese momento ya finalmente se decidió removerlo para llevarlo a resguardar al museo y ya evitar que se perdiera por conservación el Dintel se encontraba justamente aquí el Dintel original es decir sobre esta puerta aquí estaba el Dintel original y una foto de los Dinteles originales serían estos que estaban labrados tienen dos medallones de cartuchos glíficos y arrancan con una fecha que la fecha sería el año 554 después de Cristo 554 lo que justamente nos daría el fechamiento para el templo si esto es así entonces en ese momento se construiría el basamento piramidal que entierra a la etapa teotihuacana que la estaríamos fechando insisto entre a lo mejor 350 450 500 después de Cristo ¿Tiene la fecha del abandono? No, ¿cuál abandono? O sea, hay un abandono a una etapa pero hasta el postclásico o sea del clásico terminal se abandona y en el postclásico hay ofrendas de una actividad virtual hecha en los escombros de estos servicios ahí es el momento de abandono si aquí no nada bien dejemos al edificio 6 y ahora sí vamos a concentrarnos en la parte de la plaza central y vamos a revisar de la plaza Gann el edificio que lo delimita hacia la parte del poniente hoy conocido como edificio 13 o edificio de los cautivos este sin lugar a dudas es uno de los edificios más interesantes no por la arquitectura sino por la historia quien nos presenta el propio es un edificio que al menos tiene dos etapas constructivas también en una subestructura habría mascarones con base en un soporte de piedra pero modelados en un estuco que se banqueaba en la escalinata central y esta escalinata que corresponde a la última etapa constructiva entre el año 700 y 800 después de Cristo reutilizó bloques tallados que formaban parte de otra escalera que fue desmontada de algún otro edificio no localizado posiblemente de algún edificio que fue una sobreestructura en épocas posteriores y que esas escaleras un total de 17 bloques fueron colocados en la parte central aquí ahí hay algunos de los bloques que todavía se conservan en situ que son estos de acá muy erosionados estos por eso estos los dejaron en situ y los mejor conservados los desmontaron y se encuentran en bodega y también exhibidos en un par de museos los bloques presentan justamente las imágenes de cautivos de ahí el nombre de edificios de cautivos aparece primeramente siempre del lado izquierdo un texto gráfico casi siempre dos columnas de un texto gráfico que a grandes rasgos hace referencia de la fecha y de la captura de los individuos del lado derecho aparece la imagen del individuo capturado todas las imágenes son diferentes lo que pareciera estar representando a individuos de manera individual todos presentan una posición en donde las piernas las tienen cruzadas algunos las tienen solamente flexionadas como este de aquí y ya sea llevan los brazos atados por la espalda como este o llevan los brazos atados por el frente como este de acá atados por las muñecas el rostro aparece de perfil aparentemente se les han quitado los ornamentos porque el óvulo de la oreja se encuentra colgado y tiene la perforación en donde justamente se colocaba la orejera algunos de estos individuos llevan un elemento que los identifica es decir en el texto gráfico aparece el nombre de quien es el individuo no siempre y en algunos otros casos la imagen que portan sobre la espalda como parte de la ornamentación de su braguero es justamente el grifo del nombre del individuo que se está representando es decir cuando se dice quien es se dice dos veces quien es para que no quede duda que es el cuando no se dice de plano no se dice no hay evidencia no se está nombrando quien es el cartel de manera puntual vamos a ver esta que es de la que traigo un dibujo del escalón y aquí arranca con una fecha una fecha calendárica y después hace referencia justamente a que ha sido capturado y esto es una secuencia numérica de cuántos individuos van hay tres barras y un punto que nos da el número 16 significa que este es el cautivo número 16 de una serie de cautivos es decir todo parecer indicar si la interpretación es correcta que cada uno de los escalones presentaba a un cautivo y se llevaba una cuenta numérica de cuántos son los que se van capturando de manera particular justamente uno de estos escalones representa a un personaje procedente del sitio del resbalón el que veíamos hacia el norte en el mapa por eso les dije acuérdense dónde está el resbalón porque nos indicaría justamente la captura de un individuo que aparentemente estas capturas fueron en un perímetro inmediato digamos en los alrededores de los vecinos de Sibanché pero aquí aparecerán dos puntos muy muy interesantes el primero es la cuenta es el grifo que indica que ha sido capturado y de pronto aquí aparece quién es el captor el nombre del captor el nombre del captor aparece no en todos los grifos pero sí en muchos y es un personaje llamado Yucanom Chen primero y este personaje aparece referenciado en textos líticos en muchos contextos no solamente en Sibanché sino fuera de Sibanché en muchos contextos del área maya como el fundador de la dinastía de los gobernantes del reino de la cabeza de San Pien del reino de Can que sería específicamente asociado hacia el año 632 después de Cristo con Calakmul y que la presencia el hallazgo y la lectura de estos escalones justamente dieron la hipótesis de que la sede del gobierno de este glifo emblema de la cabeza de serpiente no inicia en Calakmul como se pensó durante un tiempo sino que primero tuvo como sede Sibanché y después por algún motivo cambia la sede hacia Calakmul el principal escalón que nos habla de ello sería este de aquí el monumento 3 dice este escalón aparece en este escalón aparece el grifo de la dinastía Can que es este de aquí que es el que tenemos acá arriba de hecho y el texto dice en 5 Chichán 3 Yashquín que sería la fecha que aparece acá Bajlán que sería el nombre de este sujeto algo que no se puede leer en esta sección de acá es el prisionero del señor divino de Canal o Can fue capturado este grifo fue capturado del señor divino de Can o de Canal que sería este grifo emblema y la fecha corresponde al 8 de agosto del año 490 después de Cristo algo muy interesante ¿cómo se llamaba? ¿quién? en el captor el captor Yugnom Chen es Y-U-K-W-M Yugnom luego Chen C-H-E-M y de manera particular es Yugnom Chen primero porque existirá después otro gobernante llamado Yugnom Chen igual entonces se le identifica como Yugnom Chen y el segundo Yugnom Chen el gran que ya platicaremos de él en la siguiente sesión cuando revisemos Cala como me gusta bueno la fecha no la olvide en 490 después de Cristo porque híjole esto nos va a hacer ruidos ruidos interesantes otra vez y que lleguemos a descubrir un hilo negro que estamos muy lejos de hacerlo de poderlo hacer lo único que vamos a hacer es dar más información para generarnos más ruido en la cabeza ¿no? nada núcleo urbano y vamos a revisar al edificio que está justamente del lado opuesto del de los cautivos sobre la plaza Gann llamado el edificio de los Cormoranes o el edificio o estructura 2 de Sibanché en una vista aérea este es el edificio el de los Cormoranes aquí estaría la plaza Gann además acá estaría el de los cautivos y a espaldas de este se localiza la plaza Shivalva con el templo del Bur que vamos a revisar un poquito más adelante unos minutos más este de acá vamos con este edificio este edificio es un basamento preliminar que no había sido excavado no había sido liberado los primeros trabajos de excavación se concentraron en la reconstrucción y sobre todo consolidación más que reconstrucción consolidación del templo en la parte superior el cual desde esta fotografía ya nos anuncia algo es una planta muy similar al del edificio del Dintel una crujía frontal con tres puertas de acceso y una crujía posterior con crestería apoyada justamente sobre este sector vamos a ver la espalda de este edificio esta es la espalda aquí está justamente parte de los escombros no removidos que están cubriendo los dos cuerpos aparentemente inferiores de este basamento piramidal y algo que está liberado son estos dos últimos cuerpos estos dos cuerpos corresponderían a la última etapa constructiva y de este se han podido identificar tres etapas constructivas esta sería la última cuya cronología solamente diríamos sería del clásico tardío es decir entre el año 600 y 800 después de Cristo se hace esta última renovación arquitectónica pero el templo en la parte superior pareciera corresponder al mismo templo de la primera fase constructiva es decir que aquí hay renovación del basamento piramidal y el templo en la cima se conserva en la original y se amplía ahorita vamos a ver cómo sucede eso detalles en los levantamientos que realizó el arquitecto Lucebelia Campañas es colega esta es la fachada posterior del inmueble con las líneas punteadas que reconstituirían la altura total y la forma de su crestería y algo que vemos también como en el edificio 6 es la presencia de las pilastras pareadas conformando paneles tanto en la fachada posterior como en las fachadas laterales como tenemos aquí en este mismo sector lamentablemente no se conservó nada de la ornamentación pero yo estaría casi seguro de que estos paneles entre las pilastras pareadas llevarían una gran carga iconográfica también algo interesante es que esto si no exactamente idéntico pero sí muy similar aparece en el palacio de Santa Rosa Ixtampak en la zona Chains ¿se recuerdan esa clase esa sesión? si no la pueden consultar por YouTube ¿no? ahí está bueno aparece algo al menos muy muy similar justamente en la fachada posterior del último nivel del tercer nivel de este edificio aparece algo muy similar ¿no? en cuanto a estos paneles remitidos no a las pilastras pareadas pero sí a los paneles remitidos enmarcados por pilares ¿no? en este sentido bien algo muy interesante para entender bien este edificio es a través de un corte del corte del templo solamente un momento voy a apagar esta luz para ver si se alcanza a ver un poco el corte se ve demasiado claro un poquito nada más esto es a nivel del arranque del muro esta es la moldura sería esta de acá aquí debería estar esta moldura por supuesto la que remata el friso y estos son los restos que se conservan de la crestería resumiendo que la crestería sería un poco más alta llegaría hasta acá como en el caso anterior la crujía posterior es mucho más alta que la crestería frontal que se termina aquí igualito que en el edificio 6 la crujía frontal es más baja tiene una bóveda más baja es más ancho el cuarto o la habitación mientras que la crujía posterior es mucho más angosta pero la altura es mucho mayor y también hay un tapango en la parte central de la bóveda lo mismo que en el caso anterior la bóveda de la habitación aprovecha la altura ya de la crestería para tener una mayor altura y aparentemente habría una cámara al interior de la crestería para generar posiblemente una crestería más ligera como se da en la arquitectura de Tikal por ejemplo esto no es nada nuevo esto también se da en otras arquitecturas sobre todo en la relación del TTI aquí el doctor Rinalda encontró a mí no me queda claro qué porque no lo cita encontró algún elemento orgánico asociado directamente con este edificio y sobre todo con la crujía posterior lo cual pudo fechar por radiocarbono y le dio la fecha del año 475 después de Cristo es decir es contemporáneo el templo con más o menos los escalones que acabamos de revisar que son del 490 digamos son muy contemporáneos en ese principio tampoco me queda muy claro qué elemento se encuentra el doctor Rinalda pero él indica que justo la primera etapa constructiva es un templo de una sola habitación y que la cámara frontal es una ampliación en una segunda etapa constructiva es decir que este edificio solamente como la estructura 33 de Yaxchilán que ya veremos nos toca revisar Yaxchilán en este curso sería solamente en origen un solo un templo con una sola cámara o habitación muy angosta como las del clásico temprano justamente del PT y que para el clásico tardío se hace la ampliación del templo aprovechando la parte antigua y ampliándola hacia la parte frontal esa es la hipótesis del doctor Naúl yo lo cito para que le reclamen a él no se puede pero bueno seguramente debió encontrar una junta pero no lo cita no sé cuáles son los elementos que él encuentra para definir que son dos etapas constructivas solamente dice que son dos etapas constructivas no ha leído sus informes tampoco de manera específica para entender pero algo más interesante es que bueno el doctor Rinalda hizo excavaciones en la parte del piso del templo del templo en la parte frontal y sobre el basamento piramidal y algo exquisito es lo que nos muestra el corte la presencia en un primer momento de una cista inmediatamente por debajo a menos de un metro del nivel del piso de la habitación frontal y la secuencia de cuatro cámaras agobedadas aparentemente funerarias sobre este mismo eje en el interior del basamento piramidal hacia el 2006 más o menos estas las encuentra en el año 94 93-94 para el año 2006 cuando decides hacer excavaciones y liberar la escalera completa del edificio porque esta no había sido liberada encuentra dos cámaras más en la base del edificio dos cámaras funerarias más en la base del edificio cámara 1 la cámara 1 ahora si ya voy a usar la luz la cámara 1 la encontró con una rica ofrenda pero ningún resto de de un entierro de restos humanos pero algo particular es que encontró en las excavaciones encontró semillas y material orgánico producto de la entrada de aparentemente roedores por lo que él presume que los roedores hicieron de las suyas y finalmente desaparecieron al esqueleto al dignatario que debió estar ahí se encontró una ofrenda justamente que por la cerámica se fecha hacia el clásico temprano estaríamos hablando de que claro estas cámaras funerarias fueron construidas en el clásico temprano con la primera etapa constructiva desde ese entonces contemporáneas con el templo de la parte superior así que tengamos una fecha específica para las cámaras funerarias y de manera particular encontró como parte del aporte funerario una máscara funeraria manufacturadas con tecedas de Javi esta fue la primera restauración que se hizo de la máscara de Javi ya después en talleres del Museo Nacional de Antropología se hizo una reestructuración de la restauración y ahora el nuevo rostro de la misma máscara sería este de acá la cámara 2 la que se encuentra acá de manera muy particular la encontró vacía el doctor Ronaldo pero él en un principio pensó que se había encontrado vacía porque ya había sido saqueada desde tiempos prehispánicos porque nadie más había entrado al edificio en tiempos modernos no estaba saqueado el edificio entonces que desde tiempos prehispánicos la habían saqueado pero con las excavaciones que realizó en otro edificio justamente en el edificio del Hugo y en otro conjunto arquitectónico en el sitio de Tutil el otro grupo arquitectónico de aquí de Sibanché se dio cuenta de algo que los constructores de estos edificios motorios construían cámaras falsas justamente posiblemente para evitar el saqueo de la cámara de la cámara real entonces esta cámara falsa incluso tiene acceso desde la escalera al exterior como para que justo pudieras entrar y decir ya no hay nada no sé exactamente bien cuál sería la función de tener este tipo de acceso hacia el interior algo interesante es que inmediatamente por debajo del piso de la cámara 2 se encuentra inmediatamente la cámara 3 la cual sirvió como una cámara de ofrendas para acceder a la cámara 4 desde el piso de la 2 se ingresaba a la cámara 3 y desde la tapa de bóveda de una tapa de bóveda de la cámara 4 se ingresaba desde la cámara 3 a la cámara 4 la cámara 4 tiene una particularidad esta sección de aquí es una zona como como imitando una pequeña cueva dentro de el edificio pero que pudo tener problemas de carácter estructural que los mismos constructores quisieron rellenarla el doctor Nalda describe que él la escava justamente pensando que ahí había algún otro entierro pero no no encontró ni ofrendas ni entierro y todo el material que encontró era totalmente contemporáneo de un mismo relleno que pareciera indicarnos que a lo mejor la intención era justamente representar una cámara a manera de cueva o caverna de manera artificial en un nivel de inframundo pero que les empezó a fallar estructuralmente hablando y entonces la tuvieron que rellenar y finalmente el espacio de la cámara este de aquí fue el que se emplea como cámara general ahí se encontró el entierro de un individuo de sexo masculino colocado en una posición de cubito borsal extendido donde el individuo se resume murió entre los 30 y 40 años de edad el individuo por supuesto debe ser un personaje de alto rango de altísimo rango seguramente fue un dignatario sin que haya llegado hasta nuestros días ningún elemento para su identificación no se encontró ningún texto crítico asociado a él que nos pudiera dar justamente la información de quién es este personaje que se localiza ahí lo único que se encontró fue una serie de piezas de cerámica exquisitas y una serie de collares fuseras y un gran pectoral de discos de jade que formaban parte de su atuendo al momento de ser colocado en la cámara funeraria a este individuo también lo acompañaba una máscara máscara de tecelas de jade pero no tengo imagen de esa máscara no la conozco no sé qué haya pasado con ella y de manera puntual en uno de los extremos de la cámara funeraria se localizó este vaso que presenta la imagen es que presenta la imagen de la ave acuática llamada Cormorán en tres en tres repeticiones en tres en tres imágenes sobre la superficie del vaso de ahí el nombre justamente del edificio ¿no? el edificio de los Cormoranes se le dio el nombre por la vasija por esta vasija lo particular es que dice el doctor Inverkenalda que esta cerámica es ligeramente más tardía y que al día de una cerámica de inicios del clásico tardío es decir ya de el año 600 700 después de Cristo por lo que él presume o asocia que la cámara funeraria original de 450 o 500 después de Cristo una o no se utilizó en su momento y se utiliza tiempo después o dos que fue reutilizado que en tierra original ¿no? fue retirado para colocar a un individuo nuevo ¿no? que sería este de acá perdón los entrepisos entre entre cámara y cámara la tapa de bóveda y un poquito de relleno para hacer el piso este edificio como se veía en el 2006 ¿no? si llegaron a ir a Sibanché antes del 2006 todo esto se veía como toda esta mitad anterior se veía como esta zona llena completamente de tierra ¿no? de escombra y desde la base tú veías la entrada a la cámara 2 ¿no? y lo que sería el templo en la cima en el 2006 justamente el doctor Nalda hace las excavaciones para liberar la escalinata completa de la fachada y ahí es donde de pronto le pega que por debajo de la última etapa de la escalera en la subestructura de la escalera se encuentra dos accesos hacia cámaras funerarias uno sube a una terraza ingresa por el vano y después desciende finalmente a este punto aquí lo malo es que cuando yo llegué ¿no? este el doctor Enrique Nalda fue profesor de un muy amigo mío arqueólogo que llegamos al sitio cuando ya había terminado la excavación ¿no? nos explicó y nos platicó que había hecho ahí el doctor Nalda no llegué con Fernando todos y este pero ya no nos tocó verlo pero nos escribió dos entierros totalmente extraordinarios donde encontró primero una piel de jaguar extendida y sobre la piel de jaguar al individuo individuo con un gran aguar funerario igual pectorales de jala y todo esto y todos con máscara funeraria ese uno y en el otro esa en una de las cámaras en esta y en la otra de las cámaras el individuo estaba aparentemente fue colocado sobre un petate pero fue acompañado por no sé cuántas ya no recuerdo el número garras de jaguares que fueron colocadas como parte de la ofrenda ¿no? sin lugar a dudas dos entierros de dignatarios igual y lo que ya no nos dijo en ese momento fue cronologías fechamientos ni nada se supone que lo iba a publicar lamentablemente cuatro años después se nos fue el doctor Nala y yo no conocí la publicación seguramente existe un informe pero en el informe no siempre se dan datos tan precisos porque todavía hay estudios muy posteriores a las causaciones arqueológicas no sé si se tengan esos datos no sé si hay alguna continuidad en esa investigación pero algo que también nos decía en ese momento es que para ese momento en Sibanché se habían localizado creo que ya por ahí de 13 más carafonerarias ¿no? y que de tecelas de jagua y que ya parece entonces que estaba superando el número de más carafonerarias de sitios como Palenque por supuesto Tikal por mucho y Calakmul que era en ese momento y que tenía más carafonerarias que tiene un total de 9 localizadas hasta el momento y Sibanché ya llevaba un récord como de 13 más carafonerarias lo malo es que no publicó y ya ya no sé no sé qué haya pasado con todo lo demás pero dos años después algo muy interesante es que para el 2008 el arqueólogo empezó a hacer excavaciones en esta esquina para liberar y consolidar justamente la esquina el material de escombro de esta esquina era demasiado suelto no presentaba ninguna configuración de lo que serían la última etapa constructiva los cuerpos en grandes taludes y lo que él excava y consolida son las dos etapas constructivas de las dos subestructuras la esquina es esta aquí están las cámaras la cámara superior y esta es la esquina esta es la escalera de la última etapa constructiva la que se sobrepuso a las cámaras funerarias las que las clausura y la sierra como tal esta es la esquina y ya la ven por supuesto recuerdo recuerdo que yo le pregunté al doctor Nala que que opinaba sobre justamente esto de presencias influencias teotihuacanas y él digamos con un poco como de desdén decía lo teotihuacano en Sibanché es mínimo ¿no? o sea un par sí de cerámicas que son imitación de lo teotihuacano la arquitectura del edificio 6 ¿no? de su teotihuacana ¿no? de los tableros pero hasta ahí ¿no? un par de navajas de obsidiana verdes de pachuca pero hasta ahí en realidad nada ¿no? parecerá ser que justo Sibanché solamente estuvo como aquí a la moda de lo teotihuacano en su momento pero después se le pasó la moda y ya ya no hubo nada más ¿no? cuando justo en el 2008 se encuentra esto y esto es un edificio de talud tablero teotihuacano me parece serían 6 cuerpos escalonados hasta la cima y que además esta es la segunda etapa constructiva y esta es la primera etapa constructiva que es igual que el talud y tablero teotihuacano es decir un edificio de dos etapas constructivas con talud tablero teotihuacano en área maya yo no lo conozco más que este y esto ya nos indica algo ¿no? que esto del lote teotihuacano les dudo más tiempecito a los mayas de Sibanché y que no fue nada más así un edificio al lado nada más sin que tengamos una cronología para amarrar el fechamiento se presume por el edificio de arriba hacia el 475 que corresponde hacia esta etapa constructiva es decir que antes del año 600 se genera esta segunda etapa constructiva de talud tablero y después del año 600 se hacen ya los modos en talud y se amplía o se hace la ampliación del templo en la parte en la parte superior ¿no? esto suena bien por momentos suena ¿no? acá hay una escalera que salva el desnivel entre la plaza Gan y la plaza Shivalva que se encuentra por acá pero algo todavía más exquisito es que en el 2009 intervino la otra esquina y la otra fachada esta es la fachada sur e intervino la fachada norte ah se coló esto de acá esta es la fachada norte del mismo edificio igual dos etapas constructivas y aquí lo que vemos es la primera etapa constructiva esto sería el perfil del talud tablero de la segunda etapa constructiva este es el núcleo y este es el perfil de la primera etapa constructiva con el talud y tablero pero lo más exquisito como lo pueden observar el atonado el atonado estuco con estructura modelada incisa con secciones incisas y policromía original ¿qué es lo que se ve ahí? lo que se ve es esto es un talud moldura inferior tablero moldura superior talud moldura inferior y aquí vendría el tablero que ya no se conservó esto hace mucho ruido insisto y es más para generar los dudas que para descubrir el hilo negro moldura con chachihuites muy toscos pero esto es solamente en Tutihuacán nada más en ninguna otra ciudad de Mesoamérica fuera de Tutihuacán se han encontrado molduras con chachihuites además en color verde como las Tutihuacanas fuera de Tutihuacán esto no significa que no existieran no se han conservado no han llegado hasta nuestros días este es uno de los pocos ejemplos que llegó intacto hasta nuestros días y algo muy interesante la imagen de la montaña de la montaña sagrada en la representación típica de Tutihuacán con los elementos de flores y nenúfares que nos hablan de que es una montaña de mantenimientos con iconografía como los elementos de un tocado de borlas muy de del centro de México como muy Tutihuacán la geografía es si es muy burda pero esto es bien bien Tutihuacán aquí los detalles el pigmento este escalonamiento que ven acá es este de aquí estamos viendo esta sección central que serían los nenúfares aquí y aquí la otra montaña donde justamente arranca la escalera aquí está la otra montaña la otra montaña sagrada los chachiguites el color verde es muy tenue y son muy irregulares como lo vemos acá no son como los tetihuacanos que son discos perfectos son muy irregulares pero la iconografía es es este complicadamente la misma que en el centro de México bueno eso de que el contacto nada más era así de hay un par de navajas y un par de cerámicas ¿qué dijo Nalo? ya no supe ya no supe un año esto esto lo excavó en el 2000 2009 y un año después ya falleció ya no ya no supe que que comentarios le generó eso bueno edificio de los cromoranos el que acabamos de ver y subiendo el nivel hacia la plaza Shivalvá vamos hacia el edificio del Búhu primero la plaza Shivalvá vista desde el norte es una conformación cerrada de origen tripartita en realidad tendríamos dos edificios palaciegos y la fachada ven hacia la plaza y el templo del Búhu como el edificio principal del conjunto arquitectónico que ve hacia su plaza y según Enrique Nalda este edificio aún del clásico del clásico Tarrello se construye en medio de una plaza que fue abierta desde el templo del Búhu hasta el de los cautivos teniendo esta diferencia de niveles es decir que esta parte elevada funcionó como un tipo de acrópolis elevada de un conjunto tripartita de origen y que el templo de los cromoranes construido hacia el año 450 o 500 después de Cristo es un edificio nuevo que dividía ya en dos secciones lo que en origen fue una gran gran plaza al menos una sección abierta porque este desnivel siempre existió una plaza elevada pero sin ningún edificio intermedio que presentara una vista libre hacia este sector del conjunto arquitectónico vamos al templo del Búhu este es el templo del Búhu y el templo del Búhu nos remite a una arquitectura completamente este asociada con el Petén edificio de esquinas remitidas o redondeadas remitidas perdón remitidas y redondeadas cuatro cuerpos escaronados evidencias algunas mínimas de mascarones que blanquearon hacia el mapa central de acceso un nicho en la parte central y después un templo con una sola habitación se presume así debió ser en origen el de los cromoranes y después se hizo la ampliación hacia este lado visto desde abajo las esquinas remitidas redondeadas escaleras laterales como en la típica tradición Peténera aquí deberían venir los mascarones modelados en estuco ya no conservados la esquina de acceso que nos llevaría hacia el templo y este edificio también fue un exquisito hallazgo producto de las excavaciones del 93 y del 94 en el siglo pasado por Lucebelia Campaña y por el doctor Erwin Enrique Enalba ¿qué es lo que encontraron? encontraron primeramente dos cistas por debajo del nivel del piso del templo y frente al templo al entrada del templo encontraron una depresión quitaron justamente material colapsado de esta depresión y encontraron un conducto que a manera de un tiro vertical y conducía hacia una escalera interna esta nos lleva a un primer descanso un pasillo y de ahí por un estrecho paso de 55 centímetros de ancho uno tendría que bajar hacia una primera cámara y aquí uno se encuentra con una escalera de caracol en donde esta escalera que está representada acá gira literalmente hasta llegar a este nivel una vez que llegaste a este nivel y que ya te mareaste ¿no? y que ya no sabes para dónde está el norte o el sur bueno todavía desciendes más hacia la cámara funeraria en el nivel 3 aquí en este nivel hay dos cámaras el corte está visto desde el sur y una de las cámaras da hacia el sur no aparece aquí representada y la otra va hacia el poniente justamente la cámara que da hacia el sur es una cámara que se encontró ocupada por un entierro de un individuo que fue colocado posiblemente como acompañante de la cámara principal que sería esta de acá donde se encontró a un individuo posiblemente de edad adulta que estuvo colocado sedente sentado aquí en la cámara funeraria y que llevaba restos de sinabrio es decir que su cuerpo fuera cubierto con sinabrio aparentemente la tumba por el tipo de cerámica aquí está la tumba esta es la cámara funeraria como se encontró con parte del acuad funerario este es el cráneo del individuo ¿no? y parte del problema es que hubo un colapso parcial de los estucos de los atronados hacia la parte interna de la cámara funeraria y también cayeron unas piedras del muro tengo entendido que fracturaron el cráneo este que se encuentra acá esta es parte del acuad funerario y una de las piezas principales es esta de aquí que se encontraría por acá aquí estaría el individuo esta es la planta de la cámara funeraria y esta pieza es una vasija de cerámica que también sería de tipo trípode ¿no? de tapa esfinge como de usanza tatihuacana pero lo más interesante es que esta esta sí no es una pieza hecha localmente es una pieza traída desde muy lejos y lo más interesante es que ni siquiera es de cerámica o sea lo blanco que ven no es porque esté estucada sino que se trata de una vasija de alabastro por lo cual por material su lugar de procedencia debe ser la zona de Puebla Tlaxcala o no serían un poquito más lejos hacia la zona de la Sierra Gorra de Querétaro hacia las palas de la Sierra Gorra de Querétaro lo más seguro es que sea un producto teotihuacano procedente de materia prima de estas canteras de la zona de Puebla Tlaxcala y que llegara como un comercio como un producto de comercio hacia Sibanché que fuera colocado en la cámara funeraria en la tumba también se encontraron este tipo de las hijas y por esta cerámica la cronofía de la tumba se da entre justamente del año 350 y 450 después de Cristo es decir bueno en ese momento hubo una enorme actividad constructiva y lo que hace mucho ruido es que contemporáneo con el supuesto fundador de la dinastía gobernante del reino de Khan aparecen demasiados elementos teotihuacanos asociados en una misma temporalidad y esto hace mucho 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 ruido en ese sentido ¿por qué? porque entonces justamente podríamos empezar a pensar que mientras que las dinastías gobernantes de Tikal o de Copán parecieran también derivarse de lo teotihuacano o decir ellos mismos que tienen referencias o influencias teotihuacanas y tienen arquitectura de tal talud otra de las grandes potencias que sería el reino de la cabeza serpiente también está tomando atributos de tener una base de origen con teotihuacán o asociado con el teotihuacán sin que se engendremos a más ruido faltaría por supuesto análisis de estroncio de área y no sé qué otras cosas más para salir de las dudas por el momento nos hace mucho ruido también nos hace mucho ruido que ninguno de estos entierros que sin lugar a dudas son entierros reales estén acompañados de epigrafía y que no nos indiquen quién es el individuo quiénes son los personajes que fueron enterrados y esto pues bueno es justamente el que genera más ruido en la cabeza más que a sus cosas esta vasija de cerámica al igual que esta tiene un borde en la base tiene una pared convexa son polícromas donde sobre un color crema dominan los negros y los rojos no tienen un borde con una línea de color tanto al exterior como al interior y la diferencia es que esta tiene una tapa la tapa tiene una agarradera que es la cabeza de un búho y en la superficie de la tapa se presentan las alas desplegadas o abiertas del búho de ahí se deriva el nombre del edificio el templo del búho por esta base de cerámica que es totalmente exquisita y ahí también se encontraron las orejeras del individuo como cuentas de jade y dos perlas que formaban parte de un pectoral eran los pendientes de un pectoral que seguramente llevaba o portaba al individuo en el pecho y lo identificaba como un altísimo dignatario ahí también se encontró una máscara funeraria de teselas de jade igual la imagen de su primera restauración la imagen ya en su restauración de la dirección nacional de antropología con más datos para hacerla menos plana y está un poco más rodeada y si bueno esto es exquisito como parte del acuerdo funerario lo más exquisito sería el pectoral justamente es un gran bivalvo es una gran concha que está desgrafiada en el interior con la representación de un gobernante sedente sobre un trono de pop y que lleva las manos sobre el pecho sujetando una serpiente diséfala que de una de las fauces que aparecen abiertas emerge un personaje lo exquisito de este trabajo es las incrustaciones de jade para los elementos ornamentales el tocado la orejera el collar y aquí observen esto que es totalmente impresionante esto alcanzan a distinguir el rostro ok este es el collar que viene por el hombro se interrumpen las incrustaciones en donde está el cuerpo de la serpiente para simular que va por debajo y luego sale por acá mientras que estas son las muñequeras de las manos que están en el primer plano justamente sujetando a la serpiente y estas dos cuentas que vienen abajo son el complemento del collar que vendría por aquí abajo que se asoma ya digamos casi a la altura del abdomen no por debajo de las manos acá y bueno ya lo demás son parte de los elementos ornamentales tanto de la serpiente como de el faldellín del personaje esta es la rodilla este es el muslo esta es la falda las incrustaciones que simulan las manchas de una falda de piel de jaguar el remate de la misma falda con cuentas de jade la máscara con tres achuelas típica de los gobernantes mayas y elementos ornamentales ya del trono en la parte en la parte baja en la parte inferior esta baña tiene como así como así como así más o menos como unos 10 centímetros de diámetro aproximadamente yo me acuerdo si el trabajo es totalmente esta una concha sobre una concha una concha marina pero que es espondilus espondilus pero hay a mi me hace ruido digo yo no sé nada de moluscos en realidad pero se trata que la espondilus se identifica por tener el interior rojo tiene una capa blanca ah ok entonces es espondilus porque si bueno leí que era espondilus pero como yo conocí el espondilus con el rojo entonces por eso ni siquiera dije que era espondilus pero si tiene una capa blanca entonces si es espondilus bueno ya para cerrar con Sibanché vamos a revisar el último grupo arquitectónico y ese será ay perdón ya son 730 la pequeña acrópolis que de pequeña en verdad no tiene nada pero le nombran así porque esta es la gran acrópolis que si verdaderamente es monumental está estructurada a través de 5 plazas esta no solamente tiene una plaza al frente y una gran terraza en la parte frontal el levantamiento arquitectónico de este edificio lo que hizo el arqueólogo Eduardo Rodríguez él me facilitó este plano y el conjunto arquitectónico se sabe hoy en día no fue un conjunto residencial fue un conjunto administrativo no he encontrado ninguna evidencia los arqueólogos de una ocupación de carácter residencial por lo cual se piensa de manera hipotética que fue un conjunto de una función meramente administrativa como tal sobre un primer nivel este es el nivel de acceso se llega a una terraza elevada y aquí por tres escaleras se llega a un edificio central edificio sur y norte son edificios prácticamente abiertos y porticados de plantas arquitectónicas que podrían competir en mucho en planta con el palacio de Palenque por ejemplo en cuanto a la amplitud de los espacios interiores y un gran edificio albergado hacia la parte oriente que sería el edificio 1 este de acá un acceso porticado sobre una primera corticía o galería que estaba totalmente abovedada en este sentido y una corticía posterior con salidas ya menores ya no porticadas hacia la parte posterior del mueble solamente para verlo de manera rápida esta es la terraza de acceso los dos edificios laterales este es el edificio central con su gran crujía central esta estuvo abovedada un pasillo entre el edificio central y el edificio porticado hacia la parte posterior con las dos crujías paralelas también abovedadas con un sistema de canales que llegaban a la azotea y que servían para el desagüe de la azotea sobre estos canales no está completo por supuesto pero estos no son únicos se han encontrado en otras áreas de mesomérica y lo que hace ruido es en Totihuacán también un poco para ver cómo se daban estos espacios este es el edificio uno el edificio porticado largo de la parte del fondo los espacios en realidad son muy altos pero la principal altura se gana con los muros no con las bóvedas es decir en este aspecto las bóvedas son cortas son bajas pero son espacios muy amplios justamente por la presencia de los muros la gran virtud es que se encontraron muchas superficies con abenados estuco que se encuentran in situ como estos de acá o justamente debajo de esta bóveda que está parcialmente reconstruida pero que vemos el estuco justamente en el arranque de lo que se encontró in situ sobre y alinclados de la bóveda y que además sabemos en el arranque de la bóveda había una cenepa de color rojo en todo el edificio la contraparte de este lado también tiene esta misma cenepa de color rojo que justamente remata donde acaba el muro y nos indica el cambio de plano donde van los tragos de la bóveda perdón ¿y la entrada de sol es subyente en la fotografía anterior? no esta es poniente esta es el atardecer y esta es otra de las de las secciones de este mismo edificio del edificio 1 donde la jamba del vano de acceso y al igual que en el muro del fondo se conservan todavía los atranados con el pigmento rojo original de ahí la colocación de este sistemas de cubiertas donde el error fue el no empotrarlo por encima del muro se escurra entonces por ahí se escurra y este es el edificio 3 el que se encuentra como remate en la parte del sur algo particular es que este edificio 3 se remata con una especie de palacio en la parte superior aquí no hay evidencia de escalera la escalera se desencuentra hacia hacia afuera del complejo arquitectónico y los tres cuerpos del edificio todavía conservaron restos de aplanados aquí se encuentra una banda celeste que sería esta sección más otros elementos modelados en estuco o abstractos o simples y sencillamente faltan más elementos en las partes colapsadas y perdidas que nos darían el panorama completo de la imagen del modelado pero esto solamente como una evidencia de que todo el conjunto estuvo modelado con aplanados y pigmentado o con revieres como en este caso la banda celeste que aparece en esta sección esta que vemos aquí listo ahí mismo se localizó esto que es un hueso tallado como parte de las ofrendas dedicatorias por el propio edificio y que también para hacernos solamente un poco de más ruido el doctor Nalda la define como un hueso con talla de tipo mixteco además yo no voy a contribuir nada más a eso y me encanta para justamente dejarles ruido en la cabeza acerca de estas rutas de intercambio comercial a gran distancia y también por supuesto de lo que significa la referencia de las empresas culturales ¿distinguen la imagen? o la explico un personaje recamente ataviado este es el tocado aquí está el ojo la nariz lleva una máscara vocal esta es su indumentaria aquí están las piernas con sandalias este es su vestimenta el brazo derecho lo tiene extendido hacia el frente sujeta un gran cuchillo y frente a él sobre una piedra de sacrificio que sale de las fases del muestro de la tierra está postrado un individuo esta es su espalda arqueada en los pies del abdomen o debajo del costillar en el tórax con una incisión en forma de UV de la cual aparentemente está haciendo la cardiotomía es decir la extracción del corazón los brazos se apoyan hacia la espalda hacia atrás y la cabeza del muerto que bueno efectivamente está bien muerto en esta reflexión de la nación preguntas dudas comentarios sí bueno vamos a preguntar las diferentes entierros en base al sistema constructivo no son excavados de arriba hacia abajo tiene que haber sido por etapas así es sí 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 exacto lo sé o sea tanto en el tiempo del cubo como en los cromoranes las campas funerarias se construyen al momento que se está levantando la pirámide exacto la forma de tal tablero está nada más a nivel de formal o sistema constructivo formal nada más formal a diferencia del camino al cuyudo donde sí veíamos todo el sistema constructivo aquí es formal prácticamente es el copiar la forma nada más ¿algo más? gracias por su tarde de viernes nos vemos en todo aplausos aplausos